Mariano, ¿qué te parece el partido? Realmente es una motivación. Sinceramente es para uno valorar todo lo que hace en la noche. A veces nos cajamos en cosas tan insignificantes y nos enseñan cosas de la vida, que hay cosas más importantes y realmente es un privilegio. Realmente estar aquí en esta cancha con ellos para nosotros es un regalo. Entonces realmente agradecido por esta oportunidad y agradecido con Dios por estar aquí. ¿Y ya conocías el deporte? Lo había visto por tele, pero no nos había tocado. Llenó muchos años en el fútbol y nunca me había tocado estar en un partido de esto. Y te repito, ojalá que no sea la última vez. Con mucho gusto este tipo de causas sería espléndido siempre estar apoyando en lo que se pueda. Muchísimas gracias. ¿Cómo te parece el juego? Pues mira, es padre, es divertido jugar con ellos. Nos demuestra que a veces los que mostramos incapacidad somos nosotros. De alguna forma estamos completos. Y pues es de orgullo, es de orgullo porque contento por el deporte que hacen, practican el deporte que les gusta, no se sienten menos. Yo que estoy dentro de la cancha los escucho. Dale, tírales, se regañan entre ellos. Entonces es padre ver gente que hace su deporte a pesar de muchas veces estar imposibilitado. ¿Y ya conocías el deporte? No, bueno, ya sabía de ellos. Nunca me ha tocado verlo, mucho menos jugarlo. Y ahorita pues es complicado. Es de respetarlos, de reconocerlo. Porque si nosotros a veces estando completos, nos da coordinación a lo mejor. Ellos que tienen que ser todavía una herramienta para poder estar, lo hacen perfecto. Entonces, maravilloso. Ok, muchísimas gracias. Y te invitamos el domingo, juegan por el tercer lugar. Muchas gracias. Ya les dije, les deseo suerte. Vamos a estar apoyándolo. Bueno, esperemos que estén en el tercer lugar. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta ahí.